Música De las penas y los sufrimientos Ya soy un experto Todavía no pierdo la costumbre De soñar despierto Del dolor y de las decepciones Ya soy compañero Y aunque sueñe con un imposible Todavía la espero Se ha olvidado de su juramento Ya se demoró Si antes de irse llena de tristeza En mi pecho lloró Se marchó Y jamás la he vuelto a mirar La he buscado por mar y por tierra Pero no la he podido encontrar Se perdió Como ave en la inmensidad A Diosito le pido que vuelvas Que de mi alma tengas caridad Música Se ha olvidado de su juramento Ya se demoró Ya se demoró Pero no la he podido encontrar Pero no la he podido encontrar A Diosito le pido que vuelvas Que de mi alma tengas caridad Música Música ¡Gracias!